qué tal amigos de las redes sociales aquí nos encontramos en lejaman que excelente se ven el rótulo arriba las letras que hicieron con piedras blancas y se lejaman y y estamos muy cerca también de la paz esta fue la carretera que tomamos hasta lejaman y este hermoso pueblo suscríbanse a mi canal guiar a blogs y denle like a mi página de facebook que a dar fotografía hasta la próxima bueno encontraron una feria gastronómica aquí en lejaman y vean qué rico el delicioso pan que están vendiendo también la comida y aquí al fondo tenemos la letra de lejaman y que excelente bueno amigos ahora vamos a probar esta deliciosa horchata aquí en lejaman y vamos a ver qué tal está el saborcito está bien heladita el clima está demasiado fuerte como pueden ver el sol está demasiado fuerte está bien caliente está delicioso súper fresco así que te lo recomiendo venir aquí a la feria del lejaman y digamos este rico café que es hondureño 100% hondureño y proviene de ajuterique café el gallo americano vean qué excelente allá lo están preparando el cafecito bueno ahora haremos una degustación de lo que este café 100% hondureño que nos está regalando por aquí aquí están haciendo un escenario tal parece que van a ser un concurso de danzas internacionales hoy por la noche pero lastimosamente no lo podremos grabar y aquí tenemos estas pinturas que es patrimonio cultural tal parece que su precio es súper elevado y por el momento ocupan restauración aquí podemos apreciar ya el altar está muy bonito bueno i i Gracias por ver el video.